Esa empresa, sí, efectivamente, conforma las normas que están dadas a nivel nacional desde el año 2002, la municipalidad debía implementar con esta área, el área de zoonosis, ¿no? Vemos que estos animales que están deambulando en la vía pública, es un riesgo para la salud pública. Aparte de proliferar muchas enfermedades que pueden ser peligrosas para la salud del pueblo, bacteriales, parasitarias, dérmicas, infecciosas, y hacen otro problema mucho más grave, es prácticamente interrumpir la normal circulación del pueblo, de los peatonajes, mordiendo, o impidiendo que pasen, es un riesgo. Yo creo que esto ya debe haberse implementado hace mucho tiempo, por eso miramos nomás los señores gobiernos, alcaldes que llegan al poder y nunca se han enterado, nunca se han preocupado, pareciera, nunca llegase. A pesar que nosotros hemos informado, tenemos documentos que obran. Desde el año 2007, cuando el doctor Ceballos estaba, alcalde todavía, el señor, que hoy en día es, pues, ministro de justicia, ¿no?, pero de ahí obran documentos que nosotros siempre me he preocupado para que se impulse, para que se implemente esta área. Y no se ha implementado, pero aún así, sin mo' arrastre y arrastre, parece esta gestión, está tomando en seriedad, coordinación con sus gerentes, subgerentes, diferentes, ya hemos visto por conveniente, y también está clara también las ordenanzas y también las normas, se ha dispuesto, ¿no?, ya a hacer, o sea, que se ha fijado una meta para tener un centro canino municipal. Y en eso estamos en un trámite casi permanente de que el señor gerente del desarrollo ambiental debe disponer del terreno. Y a pesar que nosotros hemos mandado un informe, ya haciendo un bosquejo, ¿dónde puede estar operando este centro canino municipal? Entonces, simplemente dar trámites. ¿Para qué cerrar? ¿Para qué decir no? No. Entonces, creo que esas gerencias deben apoyar, y esto es al servicio de la comunidad. De tal forma, el pueblo juzgará, dirá, está bien. Creo que es nuestro sentir como profesional, como responsable de esta área. Y esta área estoy asumiendo hace dos meses atrás, porque el año pasado había un veterinario que estaba a cargo, poco o nada también hecho. Por eso digo, la gestión anterior ha sido, creo que, sordo, mudo, o no ha podido entender de que es parte de la salud pública, y no lo pudo implementar. Al contrario, ha tratado de reducir cuando había documentos. Por eso yo digo, yo no sé los regidores que lleguen, piensa que ellos, de sus laureles, no la ven por el pueblo. Por eso yo digo, señor periodista, creo que la gestión, no solamente llevar, conducir al pueblo políticamente para el desarrollo, también ver la parte de la salud pública. Porque si nosotros no cuidamos la salud pública, prácticamente no vamos a llegar a nada. Entonces, en ese sentido, creo que, señores periodistas, nosotros hemos tenido una meta, hemos presentado los documentos, a sus debidos momentos, y por ahí también, gracias a la Defensoría del Pueblo, que está visitándonos cada vez, y qué estamos haciendo, monitorizando, viéndolo, nuestra labor, y nosotros estamos cumpliendo. Y el último informe que he presentado es, ya prácticamente haciendo conocer un terreno, que está, pues, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, no, en la avenida, donde está la hiperbólica, ¿no? Hay un terreno que está disponible de la municipalidad, entonces, creo que eso debe darnos ya viabilidad, y de tal forma trabajar, ya empezar a trabajar. Porque este centro canino municipal, tiene un objetivo muy grande. ¿Ya? ¿Cuál es? Porque el objetivo es que, todos los canes que están en las vías públicas, abandonados, o dejados por sus dueños,